La señora Antioquia es un certamen libre de todo estereotipo físico para mujeres entre los 25 y los 55 años de edad. Especialmente es para empoderar a la mujer antioqueña y mostrarle a Antioquia y al mundo entero que los sueños no tienen fecha de vencimiento, que los sueños sí se cumplen. Estoy representando a Urrao porque como el paraíso escondido de Antioquia no se puede quedar escondido. Antioquia y todo el mundo entero, Colombia y el mundo entero, tienen que saber que en Urrao hay una gastronomía, una cultura y un turismo que no se pueden perder. El certamen, la elección y coronación es el próximo 28 de septiembre a las 5 y 30 de la tarde en el Teatro Adidas de la Ciudad de Medellín. No deben dejar de apoyarme con las votaciones en la página SRA Antioquia Oficial. Buscan mi fotografía como señora Urrao y me dejan un like. Muchas gracias.